antes de iniciar este hermoso vídeo rico les voy a dar un poco de contexto de lo que es este torneo el 31 de marzo del 2024 el señor daddy freddy night funking que desde aquí un saludito bro post publicó en una página de facebook que es de fans de freddy night funking donde yo pertenezco donde yo soy ahí yo estoy ya o sea me buscan y estoy pues publicó esto no el póster siendo donde te invitaba a jugar pues un torneito de frida y de funking friday las inscripciones fueron del 31 de marzo hasta el 7 de abril y pues yo dije a ver vamos a darle post puede que existe porque no vemos ya está que dio el 7 de abril pues aquí está la lista de los participantes y pues ahí estoy yo voy a estar mi nombre veanlo silver 51 de ella estaba registrado ya estaba dentro del torneo por cierto aquí está en todos los enfrentamientos pero en el ahí está el mío que era con este men que después este está su canal igual para que vean en su perspectiva porque está la mía esta es la mía y también está su perspectiva entonces porque la vayan a ver igual está piola tenerlo y el día llegó así que disfruten mi participación porque estuvo muy cutre según yo pero bueno el chiste es disfrutar un momento de funking friday disfruten del torneo va 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 oh me toca me toca me toca salte puto roblox de mierda que me toca a mí wey a no mames aquí es wey no mames me va a tocar ya bueno después de soy el último se supone dos mil años más tarde derks y silver vayan dando a sus posiciones acá a sus posiciones ya me toca si 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 toca ah ya ya me toca verga ya me toca wey que pedo después vamos a cambiar de lado si verga pero me va a tocar el de camelia wey verga ya vamos a iniciar wey dios mío vamos no mames ya inició wey no mames ya me movieron las putas lechas ions Uy, te vas a suspender. Ya me distraje, man. Sustrado. No distrajes. No distraje, güey. Me distraje, güey. Vole, bar端. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, hay que ponerse más vergas. No. Verga, vete a la verga, puto. Nah, ya va a llover, ya. Piche madre, si me ve un puto mouse, güey. Ya va a llover. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No mames, este Gucci me va a ganar, ¿verdad? ¡No, reconoces! ¡Ya, reconoce! ¡Pendejo! Nada, ya, aquí caí, ok. Ah, tiene igual nueve fallos, ¿eh? Ojo, que estamos iguales, casi iguales. No mames, si fuimos casi iguales. ¡A la perga! Vamos. Se me juega esa, güey, a depender, güey. Vende. No mames, se me están yendo, güey. No mames, güey, se me están yendo varias, eh. Sí, sí, sí. Él va a 29 y 11, wey De que se queja Si yo voy menos Va, ahorita hacemos sin pedos el cambio Creo que puso una muy cabrona para esto Para el primer bloque Sí, sí, sí No mames, soy cerdo Ya me voy a alcanzar Si me voy a alcanzar, eh, como ves Uy, ya vale una torrega, eh Voy a entrar a los mergens, porque creo que es muy bueno el transporte No mames, me voy a alcanzar esa Uy, casi, güey Sí, cambian, cambian, cambian La misma canción, la misma canción, la misma canción Si gana una vez más el silver GG No mames, esta es la buena Vamos Debo ganar esta, güey Si no, ya no sé qué va pasar Verga, güey, este sí voy a jugar con todas mis ganas Ya perdí la música Ya perdí la música No 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 perdí la música El dijo No perdí la música No perdí la música Que consengan Qué que te iba a hacer Néstor Fincher Bien, regal, se me fue one that way Las rojas como que se me pulan un poco, pero que no las distingo wey De mierga wey, si me va a culiar esto No, si me va a ganar wey No, porque aquí quedé, aquí va de verga Ya, ya me he perdido Ya me he perdido, ya no veo No veo La de marinen Y Ya, 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 ya ¡Suscríbete! ¡Valió verga! ¡Valió verga! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay no wey! ¡Ya valimos piso! Ve wey la diferencia de puntos. Ven a lejos. Música Música ¡No mames! 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 ¿Freedom Dive? No mames Nah, ya aquí Ya, adiós Valeo verga, valeo verga Valeo verga, wey Freedom Dive a este ya, no Mamá, me estoy cagando Estoy delimido verga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok, por ahora hay una diferencia abismal Abismal, pero abismal, wey Ok, Dive sin Dive Adila Como que me pase un poquito Me ha ganado, sí, wey, me ha ganado Ok, ya Dive pasa a la siguiente ronda Silver será atrapado En la verdad que Juzel Estuvieron bien, buenísimas dos Estuvieron muy bueno Hicieron un duelo epicardo Muy bueno, Gigi para ambos Bueno pues Voy a ver de qué trata el break Pero si no, pues ya sería todo Di lo mejor de mí Pero pues Checar qué tan Bueno era Y pues Dimos batalla Dimos batalla Nomás que ya en canciones tipo Suella no le doy, wey Ve, mis ojitos Así que quedan todos viscos Así que nos vemos, chicos Bye Mua, mua, mua Adiós Mua, mua Mua, mua Mua, mua Mua, mua Mua, mua